Soptica, el medio más seguro para transmitir información de alta calidad. Escúchenos y véanos en www.sona3.mx. Continuamos en Fibra Óptica. Son las 5 con 40 minutos, estamos de regreso, Fibra Óptica en Zona 3 y vamos ahora con la participación de Alberto Delgado, nos habla de computadoras que caben en la palma de la mano. ¿Cómo estás Beto? Bien Jorge, ¿qué tal? Muy buena tarde, gracias por la invitación de nuevo. ¿Y cómo ves? Ahora vamos a hablar de lo que yo creo que nuestros papás o tal vez nuestros abuelos solo veían en películas o inclusive nuestros tíos, que bueno, veíamos ya varias películas o inclusive varias series o caricaturas donde hay computadoras que caben en nuestra mano, algo sin duda increíble para nuestra época inclusive. Exacto, pero pues ya es toda una realidad y bueno, esto se debe también a la manera en la que se ha reducido el tamaño de los procesadores, ¿no? Así es, una parte muy importante como bien dices, es la posibilidad ya de las empresas, en este caso tanto de Intel como de AMD, que son uno de los principales fábricas que crean estos procesadores. Bueno, la miniaturización, el grado de miniaturización al que han llegado, al que podemos llamar, vamos, no propiamente de Intel, pero yo creo que muchos conocen la Raspberry Pi, que sería una de nuestras primeras computadoras, entre comillas, que nos caben en la palma de una mano. La Raspberry Pi para las personas que no están muy relacionadas con la tecnología es, podríamos decirlo, una de las tarjetas madres o una tarjeta al natural o al desnudo, una tarjeta donde los emprendedores o donde los entusiastas de las tecnologías pueden configurarla, pueden jugar con ella, pueden programarla. De hecho, en Campus Party el año pasado, Intel tiene también una tarjeta muy parecida, o le podríamos decir la que le hace la competencia a Raspberry Pi. Intel NUC tiene su tarjetita, que es una tarjeta donde tenemos un procesador, tenemos la memoria y tenemos puertos, obviamente, de salida, puertos USB, tenemos un puerto HDMI, un puerto de red. Y esto es lo único que nosotros necesitamos para poder empezar a crear nuestra computadora del futuro. Si bien hay otras opciones como Chromebox de Asus, Asus es una de las primeras que sacó el Chromebox, yo creo que varios lo conocen, traen el Chrome OS, el sistema de Google. Bueno, hay que decirlo, una computadora de este tamaño, en el particular caso del Asus Chromebox, lo único que podemos hacer nosotros con ella es navegar en internet, obviamente usar las aplicaciones web de Google, las aplicaciones que nos ofrece completamente, ya sea Google Docs, por decirlo así, Google Sheets, o el otro que no me acuerdo cómo se llama, que es parecido a PowerPoint, pero que también es para presentaciones. Chromebox es una muy buena opción que tenemos nosotros en el mercado, y de ahí salen otras, HP también se ha subido a esta nueva moda de las computadoras que caben en la mano. Cabe destacar que estas computadoras pudieran ser, yo creo que de unos, cuando mucho, 10 centímetros por 10 centímetros. Son realmente pequeñas, pero como te digo, tenemos, casi todas tienen un procesador, obviamente de los más bajitos, porque son muy, muy pequeños, y también tienen que tener otra característica, que es que, bueno, ahorran electricidad y que no se calientan tanto. Otra especificación que tienen, son, varían de los 2 GB a los 4 GB de RAM, y un almacenamiento también que se caracteriza por tener un almacenamiento SD, que varían a lo mejor de unos 32 GB, casi todos. Esto que te estoy contando, son los requerimientos, más bien son las especificaciones que nos trae el HP Stream Mini, que exactamente aquí traigo la medida, mide 5.73 centímetros por 5.70. Y tenemos un alto, un alto de unos 2 pulgadas, que es mínimo en realidad. Y este HP Stream ya viene con un Windows 8.1, que es algo destacable. Hay muchísimas opciones, hay otra opción que se llama Minbox Mini, que también es muy, muy pequeña, y casi todos, como les digo, los puntos que tienen en común, es de que son procesadores pequeños, también hay procesadores AMD, un A4 a 6400, su memoria varía de los 2 GB a los 4 GB, y su almacenamiento es de almacenamiento en estado sólido. Entonces, cualquiera de las opciones que nosotros podamos escoger, básicamente vamos a tener el mismo poder. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer con ellas? Bueno, vamos a poder navegar en Internet, vamos a poder, como les digo, usar suites, tal vez, de oficina. Muy básicamente, no esperen nada de poder, francamente, porque son computadoras que están pensadas casi, casi, para llevarlas de un lado a otro. Son muy, muy pequeñas. E inclusive hay algunas que se llaman sticks. ¿Por qué? Porque parece un memory stick. Son tan pequeñas que pueden, inclusive, conectarse por puertos USB, y ahí tienen automáticamente ya su computadora. ¿Cuáles son estos? Bueno, puede ser el Intel Compute Stick, puede ser también poner Android en un pendrive, esa es otra opción. Android se ha caracterizado por ser un sistema, pues, muy abierto, y, francamente, muy libre. Entonces, con él podemos hacer, ahora sí que lo que nosotros tengamos en mente. Pero, una muy buena opción, como les digo, bueno, son Intel, Raspberry, que son de las más famositas. Raspberry es de las más económicas que se van a encontrar en el mercado. Y, como les digo, ahora sí que lo que pueden hacer con ellas, es el límite lo tienen ustedes. Claro, y yo creo que, para mi gusto, la mejor es Raspberry Pi, la computadora que mencionaste al principio. Por menos de $35 dólares tienes esto, y además la capacidad de ponerle el sistema operativo que quieras, bueno, pues, eso me parece genial. Esto también se está utilizando en las escuelas, ¿no? Sobre todo para los estudiantes que puedan desarrollar algún invento o alguna computadora o algún desarrollo precisamente tecnológico utilizando las computadoras como lo es la Raspberry Pi. Así que, bueno, pues, te agradecemos, Alberto, por esta información. Para la gente que quiera contactarte en tu cuenta de Twitter, ¿cuál es? Gracias, Jorge, y para los que quieran contactarme en arroba betillo en Twitter. Un saludo rápidamente a Antonio y a Miguel, que fue su cumpleaños hace poquito. Y gracias, Jorge, nos vemos al próximo programa. Saludos y felicidades, y, bueno, pues, muchísimas gracias, Beto. Estamos en contacto para la próxima ocasión. Por lo pronto, hacemos una pausa, regresamos.